Hola, saludos, saludos a todos los amigos que vengan a ver este video y como cada semana venimos a presentarles y a enseñarles más que nada cómo va nuestra inversión en Arby Start. Espero les agrade la siguiente información para los amigos que nos siguen, para la gente que ya se ha registrado con nosotros en la red, mostrarles un poquito cómo va nuestra inversión y agradecerles también que sean parte de nuestro equipo y que formen parte de él. Pues bueno, en esta ocasión les saludo a su amigo Pablo de Bitcoin Club México en esta gran empresa que se llama Arby Start. Como pueden ver, aquí ya les enseño más o menos cuánto tenemos en contribución. Aquí es un adelantito el que estamos haciendo un poquito. Tenemos 25 millones 915 mil 49 satoshis. Acuérdense que nosotros empezamos, vamos a My Finance, empezamos directamente con una contribución de 20 millones 720 mil. Como lo pueden ver ahora, es nuestra sexta semana, semana con semana hemos estado trayéndoles el progreso de nuestra cuenta, ¿no? Y como ya es de su conocimiento, nosotros esta inversión que tenemos aquí en Arby Start, nosotros la estamos haciendo interés compuesto. Aquí está la primera semana, la semana que marca entramos el día 17 a este negocio. La primera semana fue la del 26 de julio y luego que nos dio ganancias, ¿no? Luego la del 2 de agosto, 9 de agosto, 16 y 23 de agosto. Y por esta última semana, del 30 de agosto, tenemos ya seis semanas, como lo pueden ver aquí, con ganancias. Esta última semana nos dio 934 mil 863 satoshis de ganancias. A mi entender, me parece que es una súper gran ganancia. Y esto se ha ido sumando a nuestra contribución. Como van a verlo ustedes por acá. Empezamos con 20 millones 700 mil. Ya tenemos 25 millones 915 mil 49. Prácticamente 5 millones de satoshis en seis semanas. Un poquito más. 5 millones 400, no, 247 mil 428 satoshis. Es lo que nos ha generado esta contribución. Bueno, cosa que a mi entender y a cómo hemos estado llevando este negocio, nos ha ido bastante, bastante, bastante bien. Y pues nada, vamos a rellenar este Excel que tenemos por acá. El cual aquí hemos mostrado, hemos enseñado todos ustedes. Semana con semana, ¿no? Esta es la semana número 5. La contribución inicial que tenemos y cada semana se le ha ido sumando las ganancias semanales para ahora contar con una contribución mayor a 25 millones de satoshis, ¿no? Vamos a rellenar este espacio de la semana número 6. Y para esto nos vamos a directamente aquí. Vamos para acá y nos vamos a My Finals. Vamos a copiar este dato que son los 934 mil satoshis. Vamos a copiar por aquí y los vamos a pegar aquí en el Excel que está por acá. Vamos a darle clic y vamos a pegar por acá, ¿no? Por aquí vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Ahí está. Vean nada más. 934 mil 800 y un poquito más de satoshis que nos ha generado. Esto lo vamos a sumar a esta cantidad. Y pues para no hacer el video tan largo, pues nos vamos directamente a copiar la cantidad que tenemos aquí. Y es la que tenemos de contribución activa. Esto que tenemos de contribución activa, ¿sí? Será la cantidad que nos genere ganancias para la siguiente semana, ¿no? Y aquí están, son... ¿Dónde estás? Aquí están. Son 25 millones 915 mil. Prácticamente 26 millones de satoshis. 26 millones de satoshis como ustedes lo pueden ver ahí. Y acá lo ponemos de este lado. Vamos a pegar. Vamos a pegar por aquí. A ver, ¿cuál es la mejor opción de pegado? Ahí está. 25 millones 915 mil satoshis, ¿no? Bueno, esta cantidad que tenemos aquí es ahora nuestra contribución. Empezamos con 20 millones. Y semana con semana, hasta la sexta semana, ya nos ha generado ganancias. Las cuales, pues, nos ha incrementado nuestra contribución en gran medida. La verdad es que nosotros muy contentos. Vemos en Arby estar una empresa. Una empresa con una gran oportunidad de ganar, de generar ganancias. Y, pues, bueno, aquí estamos apostándole, ¿no? Cada quien puede entrar con la cantidad que quiera. Aquí tenemos marcado la semana número 21 que vamos a estar trabajando en Arby estar. Yo seguiré hasta donde nos permita, tanto la plataforma como los desarrolladores. Seguiremos generando este interés compuesto para ir incrementando nuestra contribución. Prácticamente, como ustedes lo pueden ver aquí, nadie les está echando mentiras. Prácticamente ya hacemos semanalmente un millón de satoshis. Es cosa que para mí, para lo que yo tenía prospectado, voy más adelantado de lo que pensaba a estas alturas. Y la verdad, estoy muy contento con generar un millón de satoshis semanales. Y vamos por más, ¿no? Porque como esta es la semana número 6 y como lo pueden ver aquí, nos quedan de esta semana hasta la semana 21, alrededor de 15 semanas, en las cuales vamos a seguir haciendo nuestro interés compuesto ya planeado, ¿no? Prácticamente para el día 21 de diciembre, pues aquí pedir un poquito nuestras ganancias, ir sacando ganancias a estas fechas, el día 21 de diciembre, que sería la semana 22, ¿no? Pero tenemos nosotros prospectado, hemos pensado, por lo menos un servidor así lo dice y así lo piensa hacer, hasta esta semana seguir intentando hacer interés compuesto. Ya después de aquí tomaremos otro tipo de estrategia. No sabemos si vamos a retirar una semana y a reinvertir la siguiente o quizás sea dos semanas de retiro o tres semanas de retiro y una de reinversión. Ya lo iremos viendo más adelante. Depende también cómo se esté moviendo la empresa. Se vienen cosas muy buenas en Arviestar. Cada quien haga el estudio de lo que se viene y adéntrense, acuérdense que hay canales de difusión. El SEO está muy activo, siempre nos está ofreciendo todas las novedades que nos da la empresa. Entonces, sí les pido a todos los amigos que quieran enterarse de Arviestar, que vayan, escuchen, vean, pues se informen, ¿no? Porque no es poca cosa pues la inversión que se hace en esta plataforma y lo mínimo que tienen que hacer es estar informados, ¿no? De alguna manera también todos los comunicados, todos los llamados que se hagan por parte de la empresa los estamos tratando de subir aquí al canal para que ustedes, pues si no quieren ir a visitar algún otro canal o les da flojera y son nacidos de este canal de Bitcoin Club México, pues aquí los pueden encontrar. Sí, es importantísimo, lo vuelvo a repetir, que usted esté enterado de su inversión, así como nosotros. La verdad, muy contentos y cada vez nos está, por lo menos a nosotros, por lo menos a mí como servidor, me tiene muchísimo. Muy contento esta gran empresa que es Arviestar 2.0. Pero, y se vienen cosas muy buenas, hay que esperarlas, hay que estar muy atentos de lo que nos van a ofrecer próximamente. Lo que sí les puedo decir es de que no se vayan a quedar fuera, al día de mañana no se lamenten, al día de mañana no digan, a mí nadie me dijo, a mí nadie me avisó. Y la verdad es de que deberían de aprovechar, pero ya es decisión de ustedes, cada quien sabe en dónde invertir su dinero y qué es lo que quieren hacer con su dinero, con sus recursos, y cada quien debemos asumir los riesgos que creamos pertinentes, ¿no? Asumir. Bueno, aquí voy a dejar este video, cualquier pregunta, cualquier duda, díganlo acá abajo en los comentarios, acá abajo de este video, abajo de los comentarios, pueden dejar cualquier pregunta, cualquier duda, ponerse en comunicación con nosotros. Nosotros tratamos de la manera de lo posible y que se nos facilite también a nosotros responderles a cada uno de ustedes. Ojalá también entiendan que hay momentos en que uno no puede a todos contestarles de momento, pero si a ustedes mandaron algún mensaje o algo y todavía no les hemos contestado, pues vuélvanlo a enviar, vuélvanlo a enviar, cualquier duda, cualquier pregunta. Y a los amigos que me han pedido que revise tal o cual plataforma, la verdad, hemos estado muy ocupados por acá. Recibimos a gente que es parte del equipo acá en Guadalajara, los estuvimos paseando. Un poquito amigos que están trabajando con nosotros, mexicanos, compatriotas de acá de México. Me dio mucho gusto compartir y convivir con unos de nuestros amigos, ya por ahí, ellos ya lo anunciarán que estuvieron por acá y nos la pasamos súper bien, tremendamente bien. Entonces, pues nada. Y próximamente vamos a ir a... Tenemos planes de ir a Veracruz, tenemos planes de ir a San Luis Potosí. Por ahí gente que nos está pidiendo que vayamos a charlar con más amigos y más gente, a platicar un poquito y nos han hecho extensiva unas invitaciones para trabajar, man, como nada, mente, ¿no? Bueno, ya los dejo ahí, vienen cosas muy padres, sea parte de este equipo, yo sé lo que le digo. Ingrese a Arbystar, si usted ya hizo su estudio de la plataforma y cree que es una buena opción para trabajar, entre, venga a Arbystar, entérese, infórmese, pida información, toda la que usted quiera, pero hágalo de manera rápida porque este negocio, por lo menos en el Community Bot, se va a quedar cerrado. Vamos a hacer un club privado para la gente que estemos ahí dentro. Y, pues, no se me va a quedar fuera, es lo único que les puedo decir. Desde Guadalajara, Jalisco, su amigo Pablo Rosano se despide y gracias por su atención. Nos estamos viendo pronto, ¿no?, con otro videíto, aquí ya dando un poquito la cara. Espero no asustar a más de alguno, pero, este, por aquí vamos a estar saludándoles eventualmente, ¿no? Un saludo, en verdad, caluroso, afectuoso a toda la gente que nos tira bien buena vibra. En verdad, se les agradece y gracias por apoyarme y por hacer equipo entre nosotros. Hasta luego, chao. Gracias.